Viendo en qué etapa estudiantil estaban las personas, por ejemplo, si eran cachimbo, estaban ingresando a la universidad, o estaban durante sus primeros años de estudio, o por terminar la carrera, hubieron distintos matices de impacto en su salud mental. Pero creo que en general el tema del aislamiento generó bastante frustración, generó bastantes emociones no placenteras, y se dio reflejado por ejemplo un aumento de casos de personas con depresión, o con ansiedad, sobre todo lo que es ansiedad social, porque después del periodo de aislamiento era distinto y más difícil como que la socialización con los compañeros de clase, sobre todo si no se conocían más que virtualmente, y también el tema del control, como era una situación que estaba un poco fuera del control de las personas en general, muchos estudiantes también empezaron con trastornos alimenticios, o se enfatizó más de eso porque había una falta de control que querían suplir mediante tener control sobre algo. Entonces, esas son las tres cosas que más fueron predominantes durante la pandemia para los estudiantes, por lo menos. Para muchos de ellos sí, porque digamos que ya habían afianzado amistades, en la mayoría de los casos, al ver a sus compañeros presencialmente antes de pasar al tema de la virtualidad, ya tenían un poco más experiencia con el ritmo de la universidad, habiendo ajustado como que la expectativa de lo que es la universidad y la realidad, y cuánto espacio y tiempo tienes que darle a eso. Entonces, tuvieron algunas ventajas, digamos, en comparación a los que todo era nuevo, y además la pandemia como que enfatizó las cosas negativas. Entonces, sí hubo una ventaja que tuvieron, pero igual hubieron otros obstáculos y otros retos que tuvieron que enfrentar, ¿no? Actualmente, bueno, creo que el hecho de que hayamos vivido todos por una pandemia ha dejado muchas incertidumbres en cuanto al espacio laboral. Entonces, muchos estudiantes, ok, terminan en la universidad de repente virtual o semi-presencial, y después es difícil insertarse en el mundo laboral. De por sí es difícil, ¿no? Pero, digamos, en una etapa post-pandémica, quizás algunas empresas hayan decidido reducir el número de empleados que tienen. Entonces, hay como que otra serie de factores que pueden estresarlos al momento de reintegrarse a la sociedad, digamos, de esa manera. Y también el hecho de que al haber terminado la universidad, o estar terminando la universidad, como que hay toda una serie de expectativas que tiene la sociedad de las personas al terminar la universidad, y no siempre se van a cumplir. Entonces, creo que también por ahí puede haber estresores. Hay gente que, digamos, no ha cerrado ciclos en general, en el sentido de que cuando uno termina la universidad, por ejemplo, o sea, terminando la universidad, necesitas un espacio para poder como decirle adiós a esa etapa, empezar una nueva, pero hay mucha gente que, por cuestiones personales o de sus expectativas familiares, etc., o económicas, no pueden darle un cierre a eso antes de empezar a trabajar, y como que todo está como una cosa sobre la otra. Y es difícil como que hacer ese tránsito, porque no hay una forma normal de hacer ese tránsito de terminar la universidad o estar terminando tus ciclos a la vida laboral. Entonces, cada persona tiene distintos obstáculos igual. Totalmente, y en bastantes sentidos, porque, bueno, es un estresor en el sentido en el que, para empezar, el ruido, ¿no? El ruido de por sí es como contaminación auditiva, básicamente, y el hecho de estar expuesto a eso dos, tres, cuatro horas al día en lo que te movilizas a la universidad, a tu domicilio y de regreso, o alguna actividad extracurricular fuera de la universidad, sí, como que te carga, en algún sentido, te carga físicamente y mentalmente el tiempo que pasamos transportándonos de un lado al otro también. hay formas de hacerlo más presente, no sé, escuchando música, etcétera, pero digamos que igual es algo que cansa, ¿no? Mentalmente llegas ya con esa predisposición a atender a la clase y de repente no vas a estar tan enfocado como pudieras saber el estado si tu traslado de tu casa a la universidad hubiera sido distinto, ¿no? O de repente, ok, tengo que programarme para salir tantas horas en anticipación para llegar a mi clase y me desperté tarde, entonces ya no desayuné o desayuno en la universidad como que un café y una galleta y pues no es un desayuno, digamos, que te va a ayudar a mantenerte saludable a largo plazo para poder atender bien a tus clases y rendir lo mejor que puedas, ¿no? Entonces, o la calidad de sueño, ¿no? Mucha gente que tiene que despertarse muy, muy temprano para poder atender a clase porque vive lejos, tiene que transportarse y los alumnos universitarios son la población que más tiene problemas para dormir o peor calidad de sueño tiene. Entonces, si te cuesta tarde porque estoy estudiando o un trabajo grupal y luego tienes que levantarte extra temprano para transportarte a la universidad y volver a rendir como deberías rendir, es muchos factores acumulados que terminan haciendo que la experiencia de transportarte ya te quite mucha energía que necesitas en el día a día, ¿no?